La música y el pie forzado para Jovino me gusta, me gusta, dice Alma, corazón y vida Alma, corazón y vida, poeta Alma, corazón y vida Alma, corazón y vida Roberto y Omar Santiago Dos luceros de este arte Roberto y Omar Santiago Dos luceros de este arte Que merecen estandarte Y hasta el mayor harago por amar lo que yo hago De manera decidida y en una justa medida Con esfuerzo e intelecto ponen en cada proyecto Alma, corazón y vida Ponen en cada proyecto Alma, corazón y vida Alma, corazón y vida Unicoрет La música y vidas Unico Agent Nosotros los trovadores hacemos la aportación En cada improvisación dando las líricas flores Llegan los espectadores de una u otra avenida Y con la gente reunida además de compartir Aquí vino a recibir alma, corazón y vida Aquí vino a recibir alma, corazón y vida Aplausos para...